Y esa, si yo te preguntara, por ejemplo, una persona que está desconectada, vamos a llamarle exteriormente, o sea, está desconectado con las personas, con la naturaleza, etcétera. ¿Eso puede repercutir en su forma de llevar la sexualidad? Totalmente. La sexualidad te ayuda muchísimo a generarla, ¿no? Y hay gente que luego me ve con cara de esa mujer, está súper loca. ¿Cómo eso va a cambiar la situación mundial, económica? Tiene que ver con una actitud de pensamiento porque estás creativo. Y si tú estás creativo, estás creando. Y si estás creando, estás creando ideas, soluciones, estrategias, claridad, visión. Hombres y mujeres. Entonces, obviamente, ¿quiénes son los que tienen dineritos en sus bolsas? La gente visionaria, la gente creativa, la gente, la que tiene la prosperidad, pues eso, es próspera en ideas, es próspera en ver estas áreas de oportunidad, ¿no? Me sorprende ahora cómo ha proliferado muchísimas cosas que digo, bueno, ¿y esto a quién se le ocurrió, no? Tuvo esos dos minutos hasta las pantallitas de plástico, o sea, cosas que de repente dices, bueno, y alguien seguro lo pensó y ahora ha sido como el mejor año tal vez de su vida. Entonces, ¿qué nos lleva a estos procesos evolutivos como lo que estamos viviendo actualmente si lo vemos desde ese ángulo sexual? Eso, a ser creativo, a estar en ti, a ser claro, enfocar tu energía y no dispersarla. Porque si te fijas, por eso te hablaba de esta hipersexualidad, porque lo que hacen es dispersar tu mente. Arrojan así, ¿no? Como, como, juegos artificiales, ¡puh! Y aunque no quieras. Claro, viendo para todos lados. Pero no te enfocas realmente en, en qué estoy sintiendo y qué quiero y, y ahora sí que en todo tu proceso creativo, sino, son como flashazos. Por eso es que estamos invadidos de esta sobresexualidad, porque son tantos estímulos que la mente se distrae. Así es. Edna, pues yo creo que ya andamos en tiempo. Sé que traes ahí cosas que hacer. Tengo una última pregunta, este, muy, muy rápida, ya para, para que puedas regresar a tus actividades. Es una pregunta que le hago a todos mis invitados y te la voy a hacer también a ti. ¿Qué es Dios para ti? Para mí Dios es una inteligencia universal que mueve, que nos mueve en, mueve la conciencia, mueve, nos mueve. Para mí Dios es ver mi existencia y saber que está. Es, es, todo lo que está presente me recuerda que hay esa inteligencia universal que nos sostiene, que me contiene, que me guía. O sea, no lo veo como un Dios único, más bien como una energía creadora de vida y poderosa, sabia. Para mí eso es Dios.